Vale, pues yo creo que hemos dejado ya unos minutos de cortesía y vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Yo soy, bueno, me llamo Patricia Lorenzo, soy la presidente de Red Madre en Valencia y miembro de la plataforma Sí a la Vida. Para celebrar el Día de la Vida, el 25 de marzo, la plataforma Sí a la Vida de Valencia organiza de todos los años varias actividades que suelen llevarse a cabo a lo largo de una semana. Las actividades siempre han estado relacionadas con, prácticamente, vamos, desde que yo estudié la plataforma, han estado relacionadas con la defensa del no nacido. Pero lamentablemente ahora tenemos que añadir una nueva temática y dar esta nueva batalla. España, como sabéis, se unió el jueves pasado, el 18 de marzo, a Holanda, a Bélgica, a Luxemburgo y a Canadá para convertirse en uno de los primeros países del mundo que regula la eutanasia. Como sabéis, el Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, aprobó una ley promovida por el PSOE que entrará en vigor en junio, dentro de tres meses. En este contexto, no solo las asociaciones que defendemos la vida, sino todos, yo creo que todos, tenemos la obligación moral de dar esta batalla en un asunto capital, que yo creo que ataca de forma muy agresiva la dignidad humana. Y es importantísimo que hagamos frente a la manipulación y al engaño que existe sobre este tema, y que ya existió con el aborto. Luego yo creo que entraremos en cómo nos van convenciendo de que lo malo no es tan malo. Entonces, bueno, para dar luz en este asunto, hemos organizado esta mesa redonda. Y bueno, si alguna ventaja tiene el hecho de no poder hacer estas actividades de forma presencial, es que nos está permitiendo llegar a muchas más personas que se están conectando de toda España. También nos permite hacer un debate a estas horas, que si fuera presencial sería bastante complicado. Y bueno, yo creo que lo más importante es que podemos contar componentes de primer nivel, que no hace falta que se desplacen y que son personas que normalmente tienen poco tiempo y que esto no les supone tanto esfuerzo. Nuestros invitados, como sabéis, son Encarna Pérez, que es doctora en bioética y enfermera y responsable de formación de la Fundación Vía Norte Laguna. Está también el doctor Manuel Martínez Sellés, que es catedrático de Medicina y presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Y Chaume Vives, que es periodista y portador de vividores. El primero en participar será el doctor Manuel Martínez Sellés. Está casado, es padre de ocho hijos, es el presidente, últimamente está saliendo muchísimo en los medios por este tema, es el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, es catedrático de Medicina, es profesor en la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, es jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos del servicio de cardiología en el Hospital General Universitario de Agorio Marañón. Y es el presidente electo de la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares. Como decía, yo creo que se ha convertido en un referente en España para argumentar en contra de esta ley, de la eutanasia. Va a explicarnos qué es la eutanasia, qué supone esta ley para los médicos y sanitarios, para las familias de los enfermos y sobre todo para las personas que encontrándose en una situación grave y se pueden ver, iba a decir, amenazadas, pero también se pueden ver tentadas a la eutanasia. Pues cuando quiera tiene la palabra el doctor Manuel Martínez Seyer. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Lo primero, agradecer la invitación para estar aquí con vosotros, aunque sea virtualmente, y también en un panel en el que hay personas que creo que pueden aportar muchísimo y aprovecho también para felicitar a Encarna en el Día de su Santo. Bueno, voy a presentar algunas diapositivas, entonces voy a intentar compartir con vosotros, espero conseguirlo, creo que está funcionando. Bueno, yo voy a, de forma breve, porque creo que es importante que dejemos un tiempo extenso para preguntas, comentarios, etc. He dado algunas pinceladas de por qué esta ley, que además, de forma, no sé si maquiavélica o diabólica, el Día de la Vida, pues es el día que se ha publicado la ley en el BOE, porque esta ley de la eutanasia, pues va contra la esencia de la medicina, ¿no? Y lo primero que tendríamos que empezar aclarando es qué es la eutanasia. Hay mucha confusión aquí, a veces es confusión por falta de formación, pero cada vez veo más que hay una confusión perseguida, interesada, ¿no? Tenemos el hándicap que eutanasia etimológicamente significa buena muerte, que tiene poco que ver con el significado real de eutanasia. Eutanasia sería cualquier acto que provoca deliberadamente la muerte de un paciente. Sería algo así como el homicidio por compasión. Tengo una persona que está sufriendo, entonces para evitar que siga sufriendo, la mato. Es muy importante saber cuál es la intención del acto. Es decir, si mi intención es matar a esa persona, independientemente de que yo le inyecte un veneno o de que le retire una nutrición o una hidratación a un paciente que no está capacitado para nutrirse o hidratarse, eso sí, si lo hago con el objetivo de matarle, ¿no? Es muy importante ver cuál es la intención. Bueno, desde hace ya casi 2.500 años que el juramento hipocrático, tanto en su versión original como luego veremos en sus actualizaciones, pues ya de forma clara prohibía la eutanasia, diciendo pues que no accedería a pretensiones que busquen la administración de venenos. Bueno, uno puede decir, pero es que hoy en día los médicos no judan por Apolo, etc. Y eso es cierto, ¿no? O sea, el juramento hipocrático desde el año 1948 que se actualiza en la Declaración de Ginebra. Pero la última actualización, que es del 2017, sigue poniendo de forma muy clara velar con el máximo respeto por la vida humana. Pero no solo el juramento hipocrático, sino si nos vamos a distintas normas internacionales y en concreto yo ahora, como ha dicho Patricia, que como soy presidente del Colegio de Médicos de Madrid, pues me voy a fijar en la Asociación Médica Mundial, ¿no? La Asociación Médica Mundial sería un poco como la unión de todos los colegios de médicos, ¿no? Pues en la declaración que tiene sobre la eutanasia, el suicidio con ayuda médica, que es de octubre del 2019, pues es difícil ser más categórico, ¿no? La Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica, ¿no? Pero también es contraria a las normas nacionales. Todos los médicos en España tenemos un código dentológico, que además es un código dentológico relativamente reciente, tiene menos de 10 años. Y este código dentológico también es muy categórico. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente. Ni siquiera en casos de petición expresa por parte de este. Es decir, el gobierno acaba de aprobar una ley, que además entra en vigor dentro de muy poco tiempo, en tres meses, que va contra el código dentológico que tenemos vigente los médicos en España. No solo eso, va también contra el informe del Comité de Bioética, que es el máximo órgano asesor del gobierno en esta materia, que en el año 2020, pues en un informe, dice cosas también tan claras como esta, ¿no? Que la eutanasia y o auxilio al suicidio no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización, ¿no? Nosotros también, desde el Colegio de Médicos, Farmacéuticos y Odontólogos, pues hemos denunciado algunas cosas que son particularmente graves en esta ley, como por ejemplo que se vaya a considerar la muerte provocada por eutanasia, que por definición no es una muerte natural, a efectos legales se va a considerar a todos los efectos como muerte natural. Bien, en el Colegio de Médicos tenemos un comité de profesionalismo, pues que hizo un documento extenso analizando la proposición de ley y, bueno, sin querer insistir en todos los puntos, el primer punto que a mí sí me parece muy importante es que la eutanasia no es un acto médico. Es decir, los médicos no estamos para esto, los médicos estamos para curar, para tratar, para paliar, y, por lo tanto, si el gobierno tiene esta intención, pues tendría que plantearse el general de una profesión que se dedique a esto, porque los médicos no nos dedicamos a esto, ¿no? No es solo eso, que se ha aprovechado un momento de pandemia en el que está la sociedad en una situación que no se puede manifestar, en el que estamos los médicos y otros profesionales sanitarios luchando por mantener con vida a pacientes con infecciones graves por coronavirus, se ha aprovechado durante la pandemia, porque todo el trámite se ha hecho durante la pandemia, para sacar de forma acelerada esta ley, sin haber hablado con las profesiones, sin haber estudiado alternativas, y, sobre todo, como luego nos ha comentado Encarna, en un país en el que hoy por hoy tenemos ya, incluso antes de la implantación de esta ley, unos cuidados paliativos muy poco desarrollados. También traía algunas consideraciones que ha hecho la Asociación de Bioética de Madrid, señalando cosas que son particularmente graves. La primera es que esta no es una ley para casos excepcionales. Se incluye, por ejemplo, la fragilidad progresiva. La fragilidad progresiva. Es que incluso el mismo envejecimiento se puede acompañar de una fragilidad progresiva. El sufrimiento crónico de enfermedades incudables, pues, no sé, una diabetes, una artrosis. Bueno, esto es una ley que es confusa, además confusa de forma intencionada. La misma ley no habla de eutanasia, que esto me parece muy grave. Habla de ayuda para morir, intentando que haya una confusión con eutanasia y los cuidados paliativos, cuando son dos cosas que son totalmente opuestas. Lo de la muerte natural, que ya he comentado antes. Los plazos que se dan, que son extraordinariamente cortos. Además, es escandaloso que no se exija una valoración por parte de psiquiatría, cuando la Sociedad Española de Psiquiatría calcula que hasta el 90% de estas peticiones pueden tener que ver con psicopatologías, con depresiones patológicas, pues, con esquizofrenias o con otras enfermedades mentales. Luego se le da mucho poder al médico. Un único profesional, sin que haya una intervención de un notario, pues, va a poder determinar si un paciente está incapacitado. Todos los plazos que se ofrecen son muy cortos. Son muy cortos. Por ejemplo, para ofrecer un plan de cuidados, se ofrecen solo dos días. Si es que dos días, prácticamente no da tiempo ni a contactar, ni a interconsultar a cuidados paliativos, a trabajo social. Y, además, si abre un posible coladero, que es en caso de muerte o pérdida de capacidad inminentes, un solo médico, sin ningún tipo de control, pues, puede realizar esto. Aparte, en un caso de muerte inminente, cuando menos sentido tiene esto, porque se puede hacer sedación paliativa. Luego, aunque tampoco menciona el suicidio asistido, cuando describe el suicidio asistido, pues, se dice que el médico, después de prescribir la sustancia, tiene que observar y apoyar al paciente hasta el fallecimiento. Esto me parece grave, porque en Odegón, donde no tienen aprobada la eutanasia, pero sí el suicidio asistido, la eutanasia solo está aprobada en este momento en Europa, en el Benelux, y en el resto del mundo, en Canadá y Colombia, en todos los demás países, que es, pues, si alguien mata a un paciente, va a la cárcel. Bueno, pero en Odegón, si se permite el suicidio asistido, pero lo que se ha visto es que hasta un 35% de los pacientes a los que los médicos dispensan estos preparados para que se suiciden, no se los llegan a tomar. Y a mí, como presidente de Colegio de Médicos, lo que me parece más grave es que se vaya a hacer un registro de los profesionales sanitarios que vamos a hacer objeción de conciencia. Es decir, vamos a figurar en una lista negra que no sabemos qué consecuencias puede tener eso, tanto a nivel laboral, de promociones, etcétera. Bueno, traía también unas pinceladas de un comunicado que han hecho los médicos de toda Andalucía. Esto es la agrupación que une a todos los colegios de médicos de todas las provincias de Andalucía que, bueno, un poco para ver cómo de forma reiterada los colectivos médicos, de forma muy mayoritaria, estamos contra esta ley y contra la eutanasia porque es que la eutanasia va contra la deontología médica, contra el judiciamento hipocrático y contra la misma práctica de la medicina. Es una ley que además ha sido redactada no solo de espaldas sino contra la opinión de la profesión médica. Esto llama mucho la atención. Es como si se hace una ley sobre la estructura de los edificios y no se pide la opinión a los arquitectos. Bueno, en este caso no se ha pedido la opinión porque se sabía qué opinión íbamos a dar pero es particularmente indignante que se saque esta ley sin pedir una opinión a los médicos que estamos implicados en ella. Y es que la eutanasia va a destruir la relación de confianza médico-paciente. Hoy cuando un paciente va a un centro de salud o va a un hospital en España pues va con la seguridad que los médicos vamos a hacer lo que es bueno para él y esto se va a perder y me parece muy triste que se vaya a perder esto. No solo eso sino que se va va a haber menos motivación sobre todo para las empresas farmacéuticas en hacer inversiones para descubrir nuevos tratamientos pues lo que sé pues sobre Alzheimer o cáncer de avanzado o si al final se está haciendo eutanasia a los pacientes que tienen estas enfermedades pues quitamos motivaciones para que la medicina siga progresando. Bueno, la eutanasia sobre todo para quienes puede es para el paciente pero también deja a los médicos que la practican se quedan emocional y psicológicamente afectados y luego los médicos habitualmente ante una situación clínica similar el tratamiento que damos a nuestros pacientes también suele ser similar y por lo tanto la eutanasia es un camino de no retorno. Un médico que hace eutanasia cuando vuelva a tener un paciente en una situación padecida su tendencia va a ser también hacer eutanasia. La eutanasia es particularmente peligrosa para los más débiles para los más débiles del punto de vista clínico pero también para los más débiles del punto de vista socioeconómico y por eso me parece una gran falacia que esta ley de la eutanasia se haya vendido como una ley progresista como una ley de izquierdas cuando precisamente los más afectados por esta ley van a ser aquellas personas con menos recursos de hecho es interesante saber que tanto en el año 2018 como este año a principios de año cuando se presentó una ley parecida a esta en Portugal el partido comunista portugués votó en contra gracias a eso no salió la ley en el 2018 en el 2021 ha salido pero allí el sistema es distinto y antes de que entre en vigor pues el tribunal constitucional ya ha dictaminado que la ley es inconstitucional como parece ser que también es esta pero bueno llevamos ya casi 11 años esperando que se pronuncie el tribunal constitucional sobre la ley del aborto con lo cual a saber cuánto tiempo tardará en pronunciarse sobre si esta ley es constitucional o no además es una ley que se defiende para promover la autonomía la mayoría de las personas que defienden esta ley al menos el motivo que argüllen es la defensa de la autonomía independientemente de que haya otros motivos entre ellos los económicos en Canadá con una población similar a la nuestra se calcula que sólo de ahorro de cuidados médicos en un año de implantación de la ley de eutanasia se han ahorrado más de 100 millones no sólo eso que a eso habría que sumar pues todo el ahorro de las pensiones que están cobrando la mayoría de estos pacientes pero bueno cuando se dice que se defiende la eutanasia para promover la autonomía de los pacientes se está olvidando que paradójicamente el mensaje que se les va a dar a estos pacientes y sobre todo insisto aquellos que tienen situaciones más débiles también del punto de vista socioeconómico es que son una carga que es una carga para la sociedad que es una carga para sus familias con lo cual pues se convierte en un arma de coacción también qué va a pasar con las relaciones familiares es decir ya cuando un hijo lleva a su padre al hospital pues ya no se sabe si a lo mejor lo que quiere es la herencia no sabemos qué va a pasar con el trasplante de órganos en Holanda ya se está haciendo trasplante de órganos que provienen de casos en los que se les ha realizado la eutanasia y se va a retrasar aún más el desarrollo de los cuidados paliativos que están ya muy infradesarrollados y además en estos países que aprobaron la eutanasia ya hace tiempo porque por ejemplo en Holanda se aprobó la eutanasia pues ya hace 17 años se ha visto que al final es incontrolable y hoy en día se está haciendo eutanasia en Holanda a ancianos con demencia a niños con discapacidad a pacientes con enfermedades mentales es decir se está haciendo eutanasia en situaciones clínicas que ya la misma situación clínica impide al paciente que la solicite para que ya ir terminando para que nos hagamos una idea de hasta dónde se puede llegar en esto algunos autores que defienden lo que es el aborto postnatal es decir nace un niño un niño sano pero hay quien defienda que si a los padres no les viene bien desde el punto de vista económico social pues que se debe permitir matar a ese niño bueno y este ha dado un proyecto de ley que no llegó a presentarse en Holanda pero que de hecho era de un partido que estaba en la coalición de gobierno pues que plantearon la posibilidad de una pastilla letal que cualquier holandés fuese a la farmacia con su DNI si tenía más de 70 años pues le daban un kit de suicidio uno de estos que intentó copiar Jaume como luego no sé si nos contará bueno con esto termino cuatro motivos principales por los que creo que la eutanasia es inaceptable hay muchos más pero bueno a mí el que más me preocupa es el primero es como la eutanasia destruye esta relación de confianza médico-paciente la pendiente resbaladiza es una situación incontrolable y en muy poco tiempo yo creo que en España se va a estar haciendo eutanasia a pacientes que no lo han solicitado la falta de autodeterminación real es que cuando un paciente pide eutanasia pues como he dicho antes puede haber psicopatologías por detrás muchas veces el paciente lo que dice es doctor yo no quiero vivir así pero ese así es importante es decir el paciente lo que está pidiendo es que le traten que le cuiden que estén pendientes de él y la reducción de los cuidados paliativos que ya están muy infradesarrollados muy bien pues con esto yo dejo de compartir y doy la palabra ya a Patricia que introducirá a Encarna sí muchísimas gracias Manuel muchas gracias sí ahora va te doy la palabra a Encarna a pedir la doctora Encarna es diplomada en enfermería es doctora en bioética es licenciada en antropología social y cultural y es máster en bioética es vocal de la asociación española de bioética y ética médica y tiene numerosas estancias en unidades de cuidados paliativos de ámbito internacional la doctora Encarna nos va a explicar en qué consisten los cuidados paliativos y cómo se aplican en España lleva cerca de 20 años dedicándose a atender pacientes paliativos y yo creo que desde su amplia experiencia nos comentará también que ha aprendido desde el punto de vista personal al cuidar a este tipo de personas y antes de que la doctora Encarna tome la palabra quería decir a todos los asistentes a esta mesa que tenemos el chat para que puedan hacer sus preguntas por ahí estoy viendo que algunos han levantado la mano en el Zoom pero no me atrevo a darles la palabra porque ha podido ser por ahí entonces prefiero que escriban las preguntas en el chat y nosotros yo misma las voy enunciando pues nada muchas gracias Encarna cuando quieras Bueno muchísimas gracias Patricia y a todos los organizadores por esta magnífica sesión que me parece muy importante y muy necesaria hoy en día y también a Manuel por su felicitación también le agradezco Bueno pues yo llevo como bien has dicho casi 20 años trabajando en la Fundación Vía Norte Laguna que hizo su andadura en el 2002 y tenemos el hospital más grande de cuidados paliativos de España el segundo de Europa y en el que nos hemos formado pues bastantes compañeros en Estados Unidos y en Inglaterra para poder dar los mejores cuidados a nuestros pacientes ¿no? Y lo que sé entre otras cosas es porque me lo han enseñado ¿no? nuestros pacientes y los familiares puedo comentar que ayer me llenó de orgullo una alumna de enfermería que estaba haciendo prácticas y al cruzarme con ella pues le dije qué tal iba cómo iba su aprendizaje ¿no? Y me contestó estoy súper satisfecha estoy viendo cómo ayudar a que una persona muera con dignidad y realmente esto me está sirviendo muchísimo ¿no? Otro estudiante digo porque al ser la responsable académica me relaciona mucho con los estudiantes también otro estudiante al que le pregunté la semana pasada le dije bueno ¿cuál ha sido tu primera impresión que te llevas? y dijo es que me he dado cuenta cómo nos interesamos por cada paciente y cómo está dice he visto cómo les preguntamos a los pacientes qué necesita cómo se encuentra cómo está viviendo su enfermedad y verles tranquilos verles apacibles pues realmente eso es un gustazo ¿no? poder atender así a los pacientes entonces realmente esto es lo que nosotros cada día vivimos aprendemos de nuestros pacientes a poderles cuidar cada día más los cuidados paliativos es una especialidad reconocida en muchísimos países desgraciadamente en España no está reconocida y también estamos pues intentando por todos los medios reclamar esa formación porque aquí tenemos a nuestro doctor don Manuel que sabe muchísimo de cardiología pero sería inaudito que un paciente que necesitase una cirugía cardiovascular pues se le dijera mire le va a operar un médico pero un médico recién terminada la carrera es médico pero probablemente no sepa mucho de cirugía cardiotorácica y diríamos pero bueno eso es inaudito ¿cómo puede ser? yo quiero que le opere a este familiar o que me opere a mí un especialista bueno pues de la misma manera necesitamos que en cuidados paliativos también haya profesionales preparados y que se reconozca esta especialidad porque los pacientes al final de vida puede ser que fallezcan apaciblemente tranquilamente y que sean muy bien atendidos por su centro de salud por su médico de atención primaria su enfermera de atención primaria pero si hay algún síntoma descontrolado si hay problemas pues necesita de los expertos para eso estamos nosotros para intentar ayudarles y los pacientes en cuidados paliativos mueren en paz y mueren con mucho sosiego o sea que es falso cuando se aboga por la eutanasia porque los pacientes mueren con mucho sufrimiento si esto es así si esto ocurriese es porque no están cuidados en nuestras unidades y desgraciadamente más o menos hay distintas estadísticas pero más o menos el 50% de las personas que necesitan cuidados paliativos en España no las tienen no tienen cuidados paliativos y sería una pena cualquiera yo suelo decir que cualquiera de los papás que a lo mejor hay aquí muchos presentes y tiene cualquier problema con su niño tiene su pediatra de referencia y ante cualquier situación que necesite una atención médica va a tener ahí su interconsulta pues de la misma manera necesitaríamos que toda persona que necesite cuidados paliativos pues que lo tenga y esto no es así entonces primero vamos a atender a los pacientes al final de vida y sería realmente muy triste que un paciente muriese con sufrimiento porque no tuviese un experto que le pudiera ayudar y que pudiera pues consolar y ayudarle en estos momentos finales nosotros atendemos pues cuatro dimensiones o cuatro esferas que son la parte física que normalmente es por la que más nos suelen consultar lógicamente sobre todo si vienen a la parte hospitalaria pero bueno junto con los problemas físicos tenemos los psicoemocionales nos importa mucho cómo está viviendo el enfermo esa enfermedad si tiene miedo si tiene pánico si no puede dormir si le preocupa si ha aceptado su enfermedad su situación bueno pues todos esos asuntos nos importan muchísimo los aspectos sociales no sólo atendemos al paciente sino también a la familia les apoyamos vemos quién es el cuidador principal qué carga lleva si la dinámica familiar se ve alterada en muchas ocasiones pues vemos que conviven varias generaciones y a lo mejor pues hay alguna que está francamente afectada pues ahí compartimos vemos pues también cómo les vamos preparando para el momento del fallecimiento pues cómo va a ser después el duelo hacemos el seguimiento en el duelo procuramos que sea lo más normalizado posible evitamos ese duelo patológico vemos qué recursos económicos y sociales tienen e intentamos pues apoyarles y darle soporte y luego pues también la dimensión espiritual todos en nuestra vida pues tenemos unos planteamientos existenciales y en el momento pues de la vida final pues también nos planteamos esas cuestiones que a lo mejor hemos tenido más despiertas en la adolescencia y volvemos a plantearnos ¿no? qué ha sido mi vida a qué me he dedicado cuáles han sido los tesoros las cosas importantes en mi vida qué he hecho bien qué he hecho mal qué quién está a mi lado y ahora cuando fallezca dónde voy a ir qué va a ser de mí ¿no? y algo que es universal es la necesidad de perdonar y de pedir perdón y hay muchísimas reconciliaciones al final de la vida ¿no? muchas veces es lo único que a una persona le puede estar incomodando le puede estar preocupando así que pues todos estos aspectos atendemos en cuidados paliativos de tal manera que queremos que nuestros pacientes fallezcan en paz relajados tranquilos rodeados de sus seres queridos nosotros hemos tenido la suerte que ahora con la pandemia del COVID pues al ser un centro concertado con la comunidad de Madrid nos derivaban muchos pacientes que estaban con una situación de enfermedad terminal y tristemente habían se habían contraído el COVID ¿no? y hemos podido dejar siempre un familiar a su lado y muchos familiares nos daban muchísimo las gracias ¿no? porque habían podido despedir a su ser querido y a la vez pues también los pacientes agradecían tener algún familiar a su lado nos importa muchísimo tanto el paciente como la familia como viven la enfermedad como lo que necesitan así que necesitamos ¿no? desarrollar muchísimo esta especialidad que haya muchas más camas para atender a estos pacientes y una sociedad puede decirse que es tanto más grandiosa cuanto que cuida a sus seres más débiles más indefensos más vulnerables y todo lo contrario ¿no? podríamos decir que es una sociedad brutal una sociedad asesina la que quiere eliminar ¿no? la que no protege a sus seres queridos en estos momentos de pandemia en la que nos piden a los sanitarios que demos todo lo que podamos de nosotros mismos hemos tenido la desgracia de que ha habido muchos compañeros que han perdido la vida en nuestro hospital falleció nuestro capellán y falleció uno de los voluntarios que llevaba muchos años y que acompañaba a muchos pacientes pues se nos ha pedido ¿no? que hagamos todo lo posible por ayudar y acompañar a estos pacientes y ahora pues la ley nos dice que les asesinemos que les quitemos la vida ¿no? es un contrasentido tenemos es algo que está fuera de razón y tenemos que procurar pues desarrollar en esta cultura una cultura del cuidado ¿no? me parece pues que una buena forma pues es también en los colegios en los niños ¿no? que se vuelva a convivir esas tres generaciones si es posible o por lo menos pues ayudar y enseñar el respeto a los mayores como es una grandeza la oportunidad de cuidar a las personas ¿no? es duro es cansado y lo vemos en nuestros familiares que están a pie de cama pues como como para ellos a veces es agotador pero por otra parte con una gran satisfacción cuando cuando estamos con los familiares ¿no? pues nos dicen que gran consuelo tengo ¿no? de estar aquí con mi ser querido agotados en muchos casos pero por otra parte pues con una gran paz y una gran serenidad y ahí estamos ¿no? para apoyarles y para estar a su lado bueno preferiría dejarlo aquí si les parece y contestar después a lo que les interese ¿no? a las preguntas que quieran porque yo podría seguir hablando pero me parece que puede ser más interesante responder a las preguntas que a ustedes quieran ¿vale? muchísimas gracias por su atención Muchas gracias doctora Encarna Pérez sí que está habiendo preguntas y sí que yo creo que es mejor dejarlas para para el final ahí está habiendo preguntas muy interesantes las hacemos yo creo que al final voy a presentar a nuestro último ponente que es don Chaume Vives Chaume es periodista resulta difícil presentarle porque es muy original ya lo veréis pero es periodista es escritor ha publicado numerosos ensayos periodísticos y ha producido y dirigido dos documentales sobre los cristianos perseguidos en Irán también tiene publicaciones sobre el mundo de la pobreza porque dos años durante dos años se adentró por inmersión porque es por inmersión en Barcelona en el mundo de la pobreza ahora es el el portavoz de de vividores se ha convertido pues en otro referente en la visualización yo diría que es en la visualización social de la sociedad en su conjunto no tanto de los médicos de la lucha contra la ley de eutanasia en España nos va a explicar su proyecto en qué consiste de vividores y qué iniciativas se han llevado a cabo cuáles tienen en el horizonte porque seguro que tienen más en el horizonte y cómo cree que ha sido recogido esto por la sociedad y cómo ha influido en ella pues sin más ya te cedo la palabra Chaumé muchas gracias hola Patricia ¿qué tal? muchas gracias muchas gracias por haber invitado muchas gracias a los que estáis aquí al otro lado aunque no os veo y esto hace que sea un poco raro lo que vamos a vivir hoy es un poco lo contrario de lo que vivieron en las voces canada en las voces canada guardaron el vino bueno para el final hoy han guardado el vino rancio pero vamos a salvarlo como podamos voy a ser muy breve porque tampoco tengo mucho que decir entonces os voy a explicar un poco lo que es vividores el porqué y un poco lo que hemos hecho y luego ya pues para las preguntas que podáis tener entonces vividores nace de la inquietud de la ACDP de la Estación Católica de Propagandistas que escoge para este año el tema de la vida entonces la idea de la asociación era pues bueno la vida que la vida comprende desde la concepción hasta la muerte natural pero también lo que hay entre medias porque muchas veces pues hablamos mucho del momento de la concepción hablamos mucho del momento del final y nos olvidamos de lo que hay pues a mitad de camino que también es importante y entonces la idea era un poco abarcar todo eso pero claro el gobierno pues en su afán de ir abriendo fuegos y ir quemando pues todo lo que de bueno hay o de bueno queda que no es demasiado pues decide abrir pues otro frente que es para aprobar para tramitar una ley de eutanasia y entonces en ese momento se decide destinar parte importante de los recursos que estaban previstos para ese tema nacional de la vida que iba a ser pues este año concretamente al tema de la eutanasia entonces ese es un poco el digamos el previo de por qué y en esa decisión de la asociación pues entro yo o sea me piden pues que si puedo estar un poco pues en eso y entonces pues con un grupo de amigos montamos esto entonces cuando empezamos a preparar un poco conscientes de que empezamos tarde porque como todo los buenos pues hemos abandonado el mundo y como hemos abandonado el mundo buenos pecadores pero al fin y al cabo los buenos pues hemos abandonado el mundo y cuando uno abandona el mundo pues lo cogen otros entonces ¿qué pasa? pues que hemos empezado ahora a trabajar todo este tema con esa viendo esa intención del gobierno de tramitar una eutanasia pero llegamos 10 o 15 o 20 años tarde entonces eso es importante ya saberlo de partida para saber que el trabajo que hagas ahora que eso ya lo teníamos muy presente el trabajo que hiciéramos ahora a no ser que hubiera un milagro no iba a servir para parar la ley sino que es un trabajo que tiene que ser continuado y que tiene que servir pues para que dentro de 10 años lo normal sea que cuando alguien te diga que se quiere borrar del mapa pues uno que no sea lo normal decir eso y dos que la reacción normal a eso sea el escándalo ¿cómo que me estás diciendo? que tu vida no tiene sentido ¿por qué? cuéntame que te pasa joder menudo marrón menuda mierda tienes razón pero ¿cómo que no tiene sentido? vamos a buscarlo vamos a verlo y no lo contrario no el animar incluso el fomentar a que tu vida no tiene sentido bueno pues nada pues que vaya muy bien ha sido un placer compartir estos años contigo entonces para llegar a este punto en que lo normal sea normal y lo malo sea raro pues nos queda mucho trabajo porque hemos abandonado el mundo pero bueno no me enrollo entonces cuando empezamos a trabajar para preparar servidores lo que identificamos es un problema que es un poco lo que os decía ahora ¿por qué estamos aquí? entonces estamos aquí porque no ha habido un pre-debate o el debate importante que es el debate sobre el sentido del dolor sobre el sentido del sufrimiento y sobre saber si es posible una vida plena a pesar del sufrimiento todos los que estéis que no sé cuántos sois hace un momento estaba 66 ahora seguramente ya pues quedaréis 20 o 15 pues los 20 que quedamos tenemos una experiencia compartida y es que sufrimos todos no hay nadie que no sufra la persona que nos pareja más feliz de nuestro entorno también sufre esa es una experiencia compartida por todos y luego hay otra experiencia también compartida por todos y es que nos pasamos la vida entera intentando escapar de ese sufrimiento o sea intentando huir de ese dolor no queremos ese dolor porque estamos bien hechos y queremos eliminarlo al 100% y nos damos cuenta de que es imposible es decir sufrimos y siempre sufriremos no vamos a poder evitar al 100% el dolor en nuestras vidas entonces puesto que sufrimos y siempre vamos a sufrir aquí de lo que se trata es de ver si yo con ese dolor que tengo que ahora es muy pequeño pero luego a lo mejor será más grande o ahora es muy grande pero luego pues será un poco más pequeño pues ver si con ese dolor yo puedo ser feliz ¿no? si yo puedo tener una vida plena ¿no? o sea ¿qué es una vida plena? entonces claro yo no tengo esa respuesta es decir yo no me veo con autoridad para decirle a alguien pues mira tu vida es una mierda tienes un marrón que te cagas o sea no pero tu vida puede tener sentido no me veo con autoridades entonces ¿qué hemos hecho? hemos ido a buscar a gente que son verdaderos expertos en eso o sea que son verdaderos expertos en acumular marrones en sus vidas pero a la vez son verdaderos expertos en vivir muy bien cargando esos marrones que son los vividores y por eso la campaña es vividores o sea lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en un vividor pues es un tío que vive a cuerpo de reino que tiene un ritmo de un tren de vida del carajo pero nosotros queremos reivindicar otra figura que es la del vividor como persona que vive sin censurar nada o sea persona que vive con todo con lo bueno y con lo malo porque la vida a veces mola a veces no mola nada pero siempre se sufre y entonces lo que hemos querido es hablar conocer preguntar rascar en las vidas de esos vividores porque lo que hemos pensado es si a mi vida algún día llega un marrón que llegará seguramente como el que tiene pues Andrés Jordi Rosa María quien sea de los que Memé Miguel que murió ayer en paz descanse pues si a mi vida llega un marrón como este ojalá pudiera vivirlo como ellos entonces como lo quiero poder vivir como ellos vamos a escucharles entonces este debate sobre el sentido del dolor yo creo que es lo más importante de vividores que quizás ha sido digamos que a nivel mediático no ha sido lo que ha tenido más impacto pero sí que ha sido a nivel que es lo que a nosotros nos interesaba lo que ha tenido más efecto es decir nosotros un poco la idea de vividores nosotros no íbamos a hablar si en algún momento veis que me he traído demasiado me lo dices Patricia me callo porque es que no tengo aquí no veo a nadie tampoco veo las caras y no veo a la hora tampoco no te preocupes vas bien vale pues nuestra idea con eso no era hablar al tío ideologizado que va con la bancarta a favor del derecho a morir dignamente o lo eufemismo que sea porque ese tío no le vas a hacer cambiar de opinión y tampoco tengo especial interés en hacerle cambiar de opinión o sea nosotros a quienes íbamos es al tío que está sufriendo que está viviendo al infierno y que realmente se está planteando no por una cuestión ideológica sino por una cuestión de que tiene un gran dolor en el corazón o un gran dolor físico se está planteando que su vida a lo mejor ya no tiene sentido entonces la idea de la campaña era hablar de esas personas que son las personas que están sufriendo y que son los grandes olvidados a los que el gobierno no ha escuchado el gobierno ni nadie y entonces un poco la idea de ese pre-debate sobre el sentido del dolor era para o sea también para nosotros pero especialmente para esas personas que más sufren que ahora mismo más están sufriendo y ha sido muy bonito ver que que ha llegado porque nos han llegado muchos mensajes llamadas mensajes de teléfono correos electrónicos de gente diciendo por favor me gustaría que me digas el teléfono de Andrés porque su testimonio me ha hecho muchísimo bien está en un momento de mi vida muy complicado y quiero darle gracias quiero darle las gracias por su testimonio porque me ha salvado y entonces en ese sentido pues contentísimos porque realmente son propuestas de vida transformadoras y que te hacen ver que existe un modo de vivir a pesar del dolor que todos tenemos un modo de vivir que es lo más acorde a lo que el corazón busca y además que no son personas porque tampoco sería honesto por nuestra parte no son personas que vivan en los mundos que te digan que la vida es fenomenal que hay que ver la vida por el lado bueno de las por el lado una de las cosas que hay que ver que todo ese color rosa tal no o sea digo esas tonterías no es eso es decir hemos hablado con gente que nos ha explicado su calvario y nos lo ha explicado pues con toda la crudeza que tiene pues yo que sé pues tener un marido que se está a punto de morir tener un hijo que no se puede mover de la cama o tener una enfermedad que poco a poco te va dejando pues sin poder hablar sin poder comer sin poder hacer nada más que mover los ojos sin negar esa crudez o sea sin negar esa realidad porque o sea presentar solo eso lo bello lo bueno lo que todos compramos sería injusto es decir es que el pack es entero o sea es bueno me estoy enredando perdón pero la cuestión está que un poco ese era el digamos que el el tronco de la campaña o sea lo esencial o sea lo en lo que hemos puesto todos los todos nuestros esfuerzos entonces yo recomiendo que entréis en la web vividores.org hay un montón de testimonios preciosos preciosos o sea es es muy bonito y le enseña que hay una alternativa posible y también nos sirve a nosotros porque a lo mejor ahora no tenemos una gran enfermedad pero también nos quita la paz una tontería del trabajo un problema familiar un lo que sea o sea y es muy bonito y nos ayuda mucho ver que hay un modo distinto de vivir y que hay unos tíos que lo han descubierto y que y que no es que te lo digan y que sean palabras que te dicen y dices ah pues mira es un buen speech es un gran coach sino que ves que realmente lo viven o sea que lo que están diciendo es lo que están viviendo la alegría que viven entonces eso un poco digamos que sería el cuerpo doctrinal entonces ya si entráis en la web veréis un montón de pues eso entrevistas hemos hecho una ambulancia que es la ambulancia de los dividores que hayamos cogido pues gente que cumple el perfil para ser eutanasiada y que son ellos los que te dicen a ver a ver a ver como que hay gente que dice que su vida no tiene sentido quiero conocerles quiero hablar con ellos porque no puede ser que haya personas que piensen que su vida no tiene sentido entonces pues hemos hecho esta ambulancia que hemos ido un poco en distintos sitios de España y lo que hemos hecho es como agradecimiento al testimonio de esas personas de su ejemplo de vida pues les hemos querido regalar pues bueno pues a Miguel que murió ayer pues le regalamos una carrera en Ferrari por un circuito de Sevilla a Memel hicimos una sorpresa con sus amigos entonces esto vendría a ser un poco pues identificamos ese problema de no ha habido un debate sobre lo esencial porque vivimos acostumbrados a que hacemos así y tenemos lo que queremos quiero una cerveza Globo quiero no sé qué Amazon no me apetece caminar patinete eléctrico porque ya ni siquiera empujamos con el pie entonces como una sociedad en que tenemos lo que queremos en la que nos han hecho creer que podemos vivir sin dolor y que el dolor es posible eliminar al 100% y esos falsos mentiros que nos diga eso nos engañen entonces claro están acostumbrados a que podemos vivir genial con todo el momento la satisfacción momentánea lo que yo quiero ahora lo tengo ahora lo que necesito ahora lo tengo ahora claro en una sociedad así pues cuando de repente hemos descubierto que nos morimos y que sufrimos pues nos ha educado a huir de eso y a decirnos que eso no tiene por qué ser una cosa que eso no tiene por qué estar ligado a nuestra vida o sea que podemos prescindir de eso entonces hemos querido abrir ese debate entonces lo segundo que hicimos es cuando empiezas a hablar con médicos con paliativistas con gente que o sea expertos en la muerte que es gente que trabaja con la muerte que están cerca de la muerte que ven la muerte no sé si todos los días pero muchos días en su vida descubres que o sea no solo la eutanasia no es una cosa compasiva como decía Manuel que nos lo venden como eso como algo compasivo como algo misericordioso sino que es todo lo contrario sino que es una cosa cruel una cosa en la que coinciden todos los paliativistas es que a sus manos llegan un montón de pacientes que se quieren morir muchísimos o sea un porcentaje altísimo de los que llegan a sus manos dicen doctor me quiero morir es gente que tiene enfermedades terminales enfermedades crónicas graves y entonces pues que no están recibiendo los cuidados paliativos que necesitan porque como decía Encarna en España tenemos a más de un 50% de personas que necesitan cuidados paliativos que no los están recibiendo entonces claro los médicos dicen vale a ver ¿qué es lo que tú tienes? vale tienes esto perfecto ¿qué te estás tomando? ah vale te estás tomando un caramelo de menta los lunes y los jueves vale vamos a aplicar unos buenos cuidados paliativos entonces lo que te explican los paliativistas es que en el momento en que empiecen a efectuar unos buenos cuidados paliativos la demanda persistente de eutanasia desaparece se convierte en algo anecdótico el doctor por ejemplo Marcos Gómez Sancho uno de los pioneros de los cuidados paliativos en España en una entrevista con Jordi Évole que os recomiendo que la busquéis por ahí y que la miréis son 10 minutos está muy bien te explica ¿no? siempre me bailan las cifras son 28 años 25.000 pacientes o 25 años 28.000 pacientes no sé si he repetido bueno ya va a haber pues te lo dicen después de 28 años y 25.000 pacientes y esos 25.000 muchos al pedir a mí querían morir después de 28 años solo hay dos demandas persistentes de eutanasia es decir ¿qué quiere decir eso? que la gente quiere vivir la gente no quiere morir lo que la gente no quiere es vivir un infierno necesario porque hay dolor evitable y hay dolor inevitable entonces el dolor evitable vamos a intentar evitarlo ¿no? entonces ¿qué pasa? si en España o sea si estamos viendo que la gente que está sufriendo un infierno te pide morir pero que no es que quiera morir es que quiere dejar de sufrir un infierno y en España tenemos a 60 y pico mil 70 y pico mil personas que están sufriendo un infierno es una cabronada decirles toma una pistola puedes dejar de sufrir es una cabronada o sea lo cruel es esa ley que además para más inri hoy día de la vida ¿no? se ha publicado en el BOE ¿no? eso es lo cruel o sea lo típico que estamos cansados de ver en las películas de a un tío al que le están torturando y al final suplica que por favor le maten ese tío no quiere morir ese tío quiere que dejen de torturarle por eso es especialmente cruel que teniendo en España a 60 y pico mil o a 70 y pico mil personas que están o sea que la vida las está torturando el gobierno antes de ofrecerles de asegurarse que el 100% de esas que lo pidan puedan tener cuidados predativos lo que les dice es toma ¿no? entonces el por qué se toma pues o sea yo tengo una buena intuición no no tengo una respuesta mi intuición es que hay motivos electoralistas hay un motivo muy importante que es un motivo económico los cuidados predativos son muy caros son muy caros y la otanancia es muy barata y muy fácil ¿no? y entonces claro cuando identificamos esto decimos un momento que nos están ganando la partida o sea nos están pintando como los cabrones que queremos que la gente sufra y aquí lo que está pasando es que estos tíos son unos macabros o sea tenemos un montón de gente sufriendo y en vez de asegurarnos que el 100% pueden recibir los cuidados que quieren y que necesitan están ofreciendo un caramelo envenenado ¿no? y entonces ahí empezamos una campaña en calle en la calle que a lo mejor alguna acción la habéis visto a lo mejor no que sobre todo han sido en Barcelona Madrid y Valencia ha habido algunas que las hemos repartido un poco más y entonces empezamos a hacer acciones pues lo que decía Manuel de unas dosis letales ¿no? que eran unas dosis letales para que tu abuelo dejara de sufrir que las repartimos por todo Madrid ¿no? y con calaveras todo en la web también veréis algo si no en las redes pues también ahí tenéis algunos vídeos la verdad es que es llamativo también es bonito pues hicimos un poco acciones en esa línea en la línea de cambiar el discurso o sea nos han intentado hacer creer que somos los malos de la película y aquí tenemos unos tíos que van a empezar a repartir cada menos envenenados ¿no? entonces pues colocamos un alón en el centro de Madrid de 500 metros con una calavera y un mensaje luego hicimos lo de las dosis letales luego o sea la respuesta evidentemente ha sido el silencio pero bueno ya era un poco lo que esperábamos luego hemos hecho una acción que esa es la última que hemos lanzado pensada para cada uno de los partidos políticos con un toque de humor un poco para para llamarles la atención ya pues no sé a ver si así pues si tocas a su empresa si tocas a su bolsillo que son pues su empresa su partido y su bolsillo son sus votantes pues si tocas a eso y les pones un poco nerviosos a lo mejor responden pero tampoco luego para que no sea que no lo hemos intentado y que no lo hemos trabajado y que no nos lo hemos currado toda la campaña todos los testimonios los artículos de opinión las acciones reflexiones todo lo hemos maquetado muy bonito en un dosier muy bien maquetado una cosa que si alguien quiere pues que hable con Patricia porque nos han salido dosiers y podemos enviar dosiers a Valencia o donde haga falta para que los tengáis y entonces es un dosier de cien y pico páginas muy chulo no tengo uno aquí ojo porque a lo mejor sí que tengo uno aquí así que tengo uno aquí tengo uno aquí es este de aquí entonces aquí tenemos pues toda la campaña tal de cuanto entrevistas pues y eso lo hemos mandado a todos los senadores y a todos los diputados pues para que lo tengan además estaba pensado especialmente para ellos porque es una primera parte del dosier que es pues todos los testimonios de esos vividores sus historias tal y luego hay una parte más decalada una parte más más un poco más profunda pues si has conseguido mover el corazoncito a algún diputado a algún senador que luego llegue al contenido de peso y a lo mejor obra el milagro que no sabemos si ha sido porque hay que sembrar y luego ya pues no nos perto que a nosotros recoger entonces esa ha sido como la segunda parte luego también lo que hemos hecho es lo que os decía antes a esta batalla hemos llegado tarde pero ya lo sabemos porque somos expertos en llegar tarde a todo pero hay que hacerla pensando en pues 10-15 años que no nos vuelva a pensar lo mismo entonces lo que también hemos hecho es tener los libros detrás no solo posturios sino que a veces también funcionan entonces hemos hecho un cómic que es la residencia de los vividores que o sea en boca de gente que sabe mucho de estos temas parece que que es un cómic que está muy bien hecho digo no os lo digo porque me gane la vida con eso es decir este cómic lo regalamos Patricia si quieres cómics en Valencia también puedes enviar cómics en Valencia pero es un cómic que está muy bien hecho pensado para para chavales de 12 años que toca el tema de la eutanasia pero también toca el tema de la enfermedad el tema de la muerte que son los temas que realmente hay que tocar toca el tema de la ancianidad el tema de la relación padres de hijos entonces es un cómic pensando un poco en la relación de el hombre con la enfermedad del hombre con la muerte no la podemos dejar a cuando uno ya tiene 40 años es una cosa que desde pequeño el niño se tiene que aprender a relacionar con la muerte se tiene que aprender a relacionar con la enfermedad se tiene que aprender a relacionar con el dolor y no se le tiene que esconder lo de un mundo feliz que esconde en la muerte no se le tiene que esconder y entonces también hemos trabajando en esa línea hemos hecho este cómic un poco lo que os decía resulta que la eutanasia no es una hora de misericordia sino que es una gran crueldad en esa línea trabajamos un poco para darle la vuelta al relato que los malos a través de testimonios que llegan que van dientes al corazón nos han intentado engañar y colar y digo para ya ir cerrando sentido del dolor ese pre-debate que identificamos que nos ha dicho que hay que hacer luego vemos que lo cruel es la eutanasia vamos a explicarlo y luego mirando lo que decía Manuel mirando a los partidos a los países en los que se ha aprobado la eutanasia antes que España que son una miseria de países son seis creo que son cinco somos el sexto es una vergüenza a nivel mundial descubres una cosa que es y entonces también hemos querido trabajar en esa línea de la campaña que si nosotros hoy decidimos que hay vidas menos dignas pues hoy lo decidimos por una enfermedad física grande te ponen el caso de Raúl San Pedro o te ponen el caso que sea y con ese caso te lo usan de mira que crueldad mantener a esa persona sufriendo como si nosotros quisiéramos que esa persona mantenerla artificialmente libre solo para que sufra entonces primero te ponen ese caso pero luego pues a lo mejor ya bastará con una enfermedad mental en la que ni siquiera tú eres libre que tampoco en el otro caso eres libre para escoger pero bueno una enfermedad mental luego será pues una depresión normalita y luego será una mala temporada en el trabajo ¿y qué pasa? pues pasa que si hoy nosotros como sociedad hemos decidido que nuestra vida puede ser que tenga menos sentido por una enfermedad física psíquica o por una mala temporada del trabajo a lo mejor mañana el Estado lo decide por nosotros ¿no? el paso previo a que el Estado lo decida por nosotros es que nuestros vecinos lo decidan por nosotros no físicamente pero sí moralmente ¿no? o sea que empieces a ser mal considerado a lo mejor por oye tu padre tiene un cáncer administra ya pues una dosis letal ¿no? entonces y esto pasará o sea digo pero es que es lógico que pase es decir si nosotros como sociedad hemos legitimado que nosotros podemos decidir sobre nuestras vidas y ya hemos asumido que hay vidas que son menos dignas por el motivo que sea pero que hay vidas que son menos dignas ¿por qué no va a poder el Estado en un futuro decidir que hay vidas menos dignas? seguramente más otros criterios pero ¿por qué no va a poder? es decir si realmente hay vidas menos dignas ¿por qué no podemos acabar con esas vidas? entonces eso es un peligro que ya está pasando en otros países y que es un tema que yo veo también que ahora empieza a pasar con el aborto o sea con el aborto si asumimos que hay vidas que no merecen la pena ser vividas que es lo mismo que pasa con la otanasia pero unos años antes si asumimos que hay vidas que no merecen la pena ser vividas si asumimos que hay vidas que es una crueldad incluso hacerlas vivir entonces la cabronada es que tú tengas un niño con síndrome un niño con síndrome de Down y nazca entonces tus vecinos te van a mirar mal mañana el Estado te dirá que si lo tienes te lo pagas tú y pasado al Estado te dirá que no lo puedes tener y lo que hemos votado en España básicamente es que dentro de unos años el Estado decida quién puede y quién no puede vivir y ya para acabar una metáfora que me gustó mucho de Carlos García Danero que salió en diciembre cuando se aprobó bueno cuando se hizo la primera votación en el Congreso de los diputados el 19 de diciembre creo que fue salió a la tribuna y explicó en 30 segundos lo que es la eutanasia dijo nosotros tenemos a una persona en una azotea y esa persona va a saltar nosotros podemos porque su vida es una mierda por el motivo que sea la ha dejado el marido la ha dejado la mujer se ha quedado sin trabajo tiene una enfermedad que está sufriendo mucho lo que sea me da igual y nosotros tenemos dos opciones podemos subir eso solo tenemos una opción que es subir correr a por esa persona abrazarla preguntarle qué le pasa consolarla irnos al bar emborracharnos acompañarla hacer lo que haga falta ponerle al hombro las horas que haga falta para que esa persona no salte hoy lo que hemos votado decía Carlos García Ganero es subir a la azotea y en vez de correr abrazarla correr y empujarla y la eutanasia es eso y ya está y acabo al final me he enreído más de lo que quería pero desde cuando empiezo no paro decía me explicaba una anécdota uno de los vividores del proyecto que es Miguel Sagredo que es el director de una residencia de ancianos que él tenía el caso de una usuaria de la residencia que un día pues la hija le dice y mi madre ya está muy le dice al médico de la residencia y mi madre ya está muy enferma entonces ya está muy mayor no le debe quedar mucho ya no se entera de nada o sea que ya está está bueno pues ya tiene un deterioro cognitivo importante si puedes ayudarla ya que se vaya al otro barrio y le pones una inyección lo que sea y ya levantas entonces el doctor le dijo vale vamos a hacer una cosa yo salgo fuera entonces como tu madre está bastante cascada yo creo que con que la aguantes un cojín en la cara durante unos 15 segundos con eso ya me dejas frita entonces tú haces esto sales me dices que tu madre está muerta yo entro y certifico la muerte la mujer pues tú estás loco pero que me estás diciendo que maté a mi madre y tal y le dijo bueno y tú a mí que es lo que me estás pidiendo quieres que haga un poco más que parezca algo más humano pero que es lo que me estás pidiendo y ya está me callo gracias por escucharme no sé cuántos queráis pero un placer muchas gracias no solo no quedan los mismos que antes sino que hay más o sea que que vamos bien tenemos muchas gracias a los tres y yo creo que además habéis complementado muy bien las intervenciones para dar una visión global de lo que es de lo que es la eutanasia y lo que supone hay un montón de preguntas que vosotros también podéis estar estáis viendo la primera pregunta va para el doctor Manuel Martínez Segués que es ¿qué diferencia hay entre eutanasia y suicidio asistido? yo además añadiría otra pregunta que creo que no está hecha entre los asistentes que es que es mía a ver cómo lo explico cómo ver la frontera entre dejar morir a una persona o sea hay veces que no sabemos si tenemos que dejarla morir porque el hecho de tratar de cuidarla se puede interpretar o se puede ver como encarnecimiento terapéutico entonces ¿dónde están los límites? si dependen del tipo de la enfermedad del estado del paciente que nos respetarás también que yo creo que va unida una pregunta a la otra muy bien la primera tiene una respuesta fácil la segunda no es tan sencilla la primera la eutanasia es como he dicho una acción que acaba con la vida de un paciente mientras que en el suicidio asistido el médico lo que hace es una receta el paciente se va a la farmacia con esta receta que en el fondo es una receta de un veneno pues el farmacéutico te da el preparado el paciente se va a su casa y se lo toma o como decía antes o no se lo toma porque en Odegón hasta el 35% no se lo toma es decir aunque desde el punto de vista ético y moral son bastante parecidas pues es un poco distinto porque de cierta forma cuando se hace eutanasia se produce la muerte del paciente directamente por la acción mientras que en el suicidio asistido pues lo que hace el paciente es con la receta conseguir un preparado que usa para suicidarse y por eso también decía que desde el punto de vista legal aunque la eutanasia solo está aprobada en 5 países el suicidio asistido en algunos más tampoco muchos más pero en Europa tenemos Suiza y Alemania y en el resto del mundo Japón algunos estados en Estados Unidos y también algunos en Australia entonces bueno si tiene una diferencia yo diría que legal respecto a la segunda pregunta de cómo saber si un acto es eutanasia o la adecuación del esfuerzo terapéutico la retirada del esfuerzo terapéutico es decir nosotros hoy en día tenemos aparatos que hacen un poco de todo entonces si un paciente tiene una situación que creemos que va a ser reversible pues nosotros le podemos poner aparatos que hacen de corazón de pulmón de riñón y esto tiene sentido hacerlo pero tiene sentido mientras pensamos que la situación es reversible si se ve que la situación es irreversible lo que no tiene sentido es mantener a ese paciente artificialmente con vida y ahí lo adecuado es retirar estas medidas con lo cual la diferencia sería que la eutanasia tú tienes un paciente que le matas porque le inyectas un veneno o haces una acción con el objetivo de matarle mientras que en la adecuación del esfuerzo terapéutico lo que haces es retirar medidas cuando esas medidas ya no tiene sentido seguir con ellas entonces bueno son dos cosas muy distintas pero es verdad que hay que analizar cada situación de forma individualizada Muy bien muchas gracias hay una pregunta que yo creo que es más más orientada hacia encarna a encarna ella dice ahora he perdido la pregunta si se pueden hacer cuidados paliativos a los pacientes en su domicilio por su médico de atención primaria que la persona que hace la pregunta piensa que los médicos de atención primaria están perfectamente preparados para hacerlo y que lo mejor para el enfermo es dejarlo morir acompañado de los suyos como quiera y donde quiera sabiendo que se va a morir pues estar lo mejor acompañado y cuidado posible y cómodo Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta nosotros en Laguna también hacemos cuidados paliativos domiciliarios y los médicos y los médicos y las enfermeras de atención primaria están muy bien preparados y atienden perfectamente bien a los pacientes que están más o menos estables en sus domicilios y nosotros nos coordinamos con ellos hay distintos niveles de atención de cuidados paliativos entonces podríamos decir que está al nivel básico y que podrían estar perfectamente y que están perfectamente preparados también hay que formarse un poquito pero están muy bien preparados para atender a los pacientes en los domicilios pacientes más o menos estables y más o menos sin grandes problemas ¿Cuándo entraríamos los expertos? Pues cuando hay problemas que son muy difíciles de resolver a veces hay dolores neuropáticos que tenemos que rotar a metadona que tenemos que hacer un seguimiento muy cercano tenemos que ir a veces a diario a ver a sus pacientes dedicarles mucho tiempo mucho esfuerzo pacientes muy complejos y hay situaciones en las que tampoco en el domicilio es posible atenderlo o sea lo que dice es totalmente cierto y me parece muy positivo que tenemos que preguntarle al paciente y a la familia donde desean estar y donde prefieren que acabe sus días y vamos a respetarlo lo máximo posible pero hay en alguna circunstancia pues que es complejo atenderlo en casa y nosotros lo intentamos y estamos ahí y a veces hay situaciones que requieren pues de toda nuestra expertía para controlar y hay en algún caso pues imagínense que necesita una sedación por porpojol pues es que tenemos que ingresar y hacérselo en el hospital entonces totalmente de acuerdo los médicos y las enfermeras de atención primaria pueden atender podríamos decir en un primer nivel en cuidados paliativos y lo hacen excelentemente bien y nos coordinamos y hoy vas tú y haces esto y mañana voy yo y hago lo otro o sea que totalmente de acuerdo y lo mejor es que trabajemos al unísono y coordinados y pero hay momentos en los que hay problemas graves que necesitamos entrar y que para aliviar y para solventar esos problemas y ya si me permites Patricia esa misma persona pues comenta lo del testamento vital en la historia clínica que es muy importante el testamento vital en principio es un documento administrativo un documento legal nosotros hablamos más bien de planificación adelantada de los cuidados entonces nosotros preferimos siempre que el paciente pues esté consciente como estamos viendo los problemas que probablemente vayan a ocurrir hablar y debatirlo con ellos es decir una persona que tenga una disnea una insuficiencia respiratoria importante y que vemos que se está aumentando y que está prolongándose y que no vamos a tener por esa situación a lo mejor los recursos suficientes podemos hablar con ese paciente cuando esto sea insoportable para usted que le gustaría que le durmiéramos le gustaría pues que está relajado tranquilo con una sedación y hablamos con el paciente entonces el prever las posibles complicaciones que habitualmente son relativamente fáciles estudiarlas y ver por dónde va el curso de la enfermedad y hablar con el paciente sobre las posibles soluciones lo que le gustaría que tratásemos con él para nosotros es súper eficaz y lo mejor y también si me permites ya para avanzar en la última pregunta de cómo diferenciar si se están aplicando cuidados paliativos o eutanasia me parece que el doctor Manuel lo ha explicado muy bien cuando cuando se quiere provocar la eutanasia pues es fundamental la intención ¿no? ¿qué es lo que se quiere hacer con este paciente? quiero eliminarle o quiero eliminar ese síntoma ¿no? si quiero aliviar el síntoma lo que estoy es queriendo a esa persona que esté lo mejor y lo más confortable posible a veces para para solucionarlo no hay ningún otro medio posible y vamos a sedarle y lo que quiero es aliviar ese síntoma que está siendo insoportable para esa persona si lo que quiero es eliminar a esa persona quiero quitarle la vida pues estoy haciendo eutanasia entonces ¿cuál es nuestra intención en la aplicación de los tratamientos o de las medidas terapéuticas? ¿no? ¿qué es lo que queremos hacer? y en base a eso pues estaremos haciendo cuidados paliativos querremos aliviar el problema que le está haciendo sufrir a esa persona queremos paliar esa situación o queremos eliminarla a la persona muchas gracias y muy interesantes estas preguntas muchas gracias bueno se hace tarde hay un comentario de otra persona que dice que si con esta ley se puede ser perjudicial solicitar una discapacidad o una ayuda domiciliaria de los servicios sociales o una invalidez esta no sé si Chauma quiere comentar algo pero yo creo que va unido a una de las cosas que ha dicho ¿no? el hecho de que sea un derecho pueda ser un derecho aplicar la eutanasia puede acabarse convirtiendo en una obligación ¿no? que yo creo que no sé si queréis decir algo sobre esto alguno de vosotros Chauma a lo mejor ¿no? es un poco lo que tú habías comentado al principio sí no a ver o sea digo los expertos ya han hablado yo soy el el telonero pero pero sí que es verdad que es o sea es lógica ¿no? que si que si como sociedad legitimamos y aceptamos asumimos que hay vidas que por razón equis pues son menos dignas pues pues ya está o sea digo estamos dándole al Estado la potestad de decirlo él en un tiempo no muy lejano no sé si la pregunta ya por ahí no me pues que sí yo creo que lo que lo que lo que dices un poco o sea yo cuando te estaba escuchando yo como trato con con personas vulnerables embarazadas que se plantean el aborto como una opción sí que en muchos casos es lo que has dicho tú ¿no? en muchos casos vienen diciendo se sienten caprichosas por plantearse tener su hijo porque el hecho de que el derecho del aborto se haya convertido en un derecho en una opción en algunos casos parece que es una obligación y que una persona cuando está en unas circunstancias muy duras le dicen ¿pero dónde vas? ya tendrás tiempo de tener tu hijo ya tendrás tiempo entonces la mía como si fuera una caprichosa ¿no? o un inconsciente si es un síndrome da uno entonces por ahí va también en el tema de la eutanasia ahora mismo en general la sociedad no ha aceptado la eutanasia pero con el tiempo poco a poco nos pueden ir haciendo ver que el que no se eutanasie es un inconsciente es un egoísta tiene a su familia cuidándole sin medios ¿no? entonces y los trabajadores sociales pues lo mismo dicen ¿pero dónde va usted a cuidar a esta persona si lo mejor que puede hacer por ella es dejarla morir ¿no? yo creo que va por ahí yo solo quería comentar que puede llegar algún momento que alguien que tenga un familiar con discapacidad o con algún tipo de invalidez pues que tenga miedo de llevarlo a un centro sanitario ¿no? que es un poco el mundo al revés ¿no? en este sentido la objeción de conciencia que lógicamente hacemos muchos médicos va a ser una objeción de conciencia individual pero si se consigue y que en un centro todos los profesionales estoy pensando por ejemplo en Laguna no sé si luego Encarna nos puede decir algo de esto todos los profesionales y si dan objeción de conciencia ese centro digo centro que puede ser un hospital o puede ser una residencia de ancianos podría decir somos un centro libre de eutanasia es decir usted puede traer aquí a su familiar con todas las garantías de que aquí ninguno de los que trabajamos aquí va a practicar la eutanasia Ya Señor Vives le hacen una pregunta Señor Vives le preguntan ¿por qué piensan que en Europa todas esas atrocidades pseudo-humanitarias se empiezan por Holanda, Bélgica ¿por qué en países comunistas puros se aplica por el Estado? Yo creo que es una afirmación a ver no lo sé no lo sé es que no no ya te digo yo soy un pelé no lo sé ya te digo yo lo que entiendo digo porque de todas las respuestas y tiene la respuesta la que me parece más razonable es la cuestión económica yo entiendo que el motor que mueve que España quiera tener una ley de eutanasia es una cuestión de dinero entonces venderlo así te convierte en un monstruo es decir si tú dices que lo que está detrás de la voluntad de tramitar esa ley es el dinero te convierte en lo que en el fondo eres ¿no? y entonces ¿qué es lo que hay que hacer? pues hay que pintarlo muy bien y entonces hay que pervertir el lenguaje y hay que hablar de muerte digna y hay que hablar de ayudar a morir y hay que hablar de buen morir ¿no? ¿quién está en contra de la muerte digna? ¿quién está en contra de ayudar a morir? ¿quién está en contra de... ¿no? entonces y nos confunden y perdemos el tiempo cuando al final las razones son tan sencillas como por una cuestión económica he visto que ha vuelto a preguntar sí que si hay alguna que hace en esa sociedad es que lo justifique el envejecimiento la soledad bueno es el emotivismo ¿no? también el emotivismo moral lo que estás diciendo tú o sea a lo mejor el Estado lo promueve desde el punto de vista económico pero la sociedad lo compra porque se mueve por emociones y por sentimientos y a nadie nos gusta ver sufrir a otro ¿no? y luego pues evidentemente una sociedad completamente atea donde pues a lo mejor el sufrimiento no tiene no tiene sentido ¿no? no lo sé tampoco yo creo que va por ahí es una sociedad completamente emotiva no nos gusta el o sea digo a lo mejor nos liamos y nos vamos por los cerros de Úbeda pero a mí me da la sensación o sea yo no me imagino en una época prehistórica a los a los neandertales o a los que fuera que estaban en ese momento allí haciendo otra cosa que acompañándose o sea cuidando de los suyos yo creo que para llegar al punto en el que ves como bueno y como humano matar al vecino porque crees que está sufriendo o sea para llegar a esa para llegar a esa reflexión o sea nos tienen que haber metido mucha mierda en la cabeza porque yo creo que de normal no te sale eso de normal te sale proteger de normal te sale cuidar de normal te sale intentar aliviar hasta el último suspiro hasta el último aliento o sea eso es lo que te sale de normal entonces yo creo que o sea tienen que habernos metido mucha mucho veneno para que ahora lo normal sea eso y tenemos que ir haciendo equilibrios para intentar explicar ¿no? lo que tendría que ser algo como muy compartido por todos no sé me estoy olvidando es que no son buenas horas para estar aquí hablando lo dejamos ya lo dejamos ya bueno vamos a dar gracias bueno os doy las gracias a los tres ¿no? por vuestra participación por vuestro si me permites Patricia un segundito nada más por decirle al doctor Don Manuel que en el último congreso que tuvimos de AEBI justo antes de que empezara el COVID en octubre del 19 hubo una comunicación que a mí me encantó hablando de la objeción de conciencia como persona jurídica entonces llamaba la atención y decía porque una empresa tiene responsabilidad jurídica y tú tienes que pagar tus impuestos y eres penado como entidad jurídica y sin embargo no se permite una objeción de conciencia jurídica ¿no? solo te permiten personal y decía ¿por qué? si puede ser que todas las personas de allí lo firmen y en este centro esta entidad jurídica no se va a hacer aborto no se va a hacer eutanasia ¿no? porque no se permite mientras que por otro a nivel económico sí que tiene responsabilidad ¿no? entonces es un contrasentido yo pienso que por ahí también se puede pelear y se puede luchar nada más Encarna perdona una última pregunta porque me has creado una duda ¿un hospital privado puede hacer una objeción jurídica ¿no? no por ley no ¿entonces los hospitales por ejemplo católicos que forman que son instituciones que dicen lo tienen que hacer a nivel particular individualmente no está reconocido ¿para el aborto? para el aborto tampoco o sea la objeción es personal no puede haber objeción jurídica de entidad jurídica de persona jurídica entonces que es un contrasentido a nivel legal porque por otra parte tú tienes que pagar tus impuestos y pobre de ti como no pagues por ejemplo como entidad y eres responsable entonces tendríamos que ir por ahí porque habría muchas entidades que lo firmarían y ayudarían a que no se cometieran estos delitos humanos antes de terminar quiero compartir una reflexión porque yo creo que merece la pena y ya terminamos ya que nadie escriba más que luego me veo tentada a decirlo pero hay un anestesiólogo que acaba de hacer una reflexión dice que que bueno que él se vio obligado le preguntaron si estaba dispuesto a anestesiar a pacientes para abortar que dijo que no jugándose evidentemente el puesto yo creo que esto es heroico hoy en día y que vemos que la historia se repite y que él y otras personas tendrán que decir otros sanitarios anestesiólogos o enfermeras tendrán que dar su testimonio y tendrán que decir que no y no hay que pedir perdón pero yo creo que es una reflexión muy buena y que anima a todos a dejarse a dar testimonio y en este caso yo creo que es importante dejarse la piel ya finalizamos solo puedo aclarar que la ley lo que dice es que hay que hacer un registro no especifica cómo o sea la ley es confusa también en su aplicación yo creo que al final como la sanidad está transferida a las autonomías vamos a tener 17 formas distintas de aplicarla y yo creo que se puede hacer mucho hablando con los distintos gobiernos autonómicos yo ya lo estoy haciendo aquí en Madrid y en el caso concreto del registro yo lo que voy a intentar es que o no exista el registro que esto sería lo ideal pero bueno la ley sí dice que tiene que existir cuando curiosamente va contra la ley de protección de datos porque es un registro en temas particularmente sensibles como son los valores las creencias etcétera nosotros lo que vamos a intentar es que si tiene que existir un registro sea un registro anónimo en el colegio de médicos que ni la consejería ni los hospitales puedan acceder a qué pacientes han hecho objeción para intentar limitar las consecuencias que pueda tener la objeción a nivel laboral porque mucho me temo que como bien dice Carlos pues esto puede tener consecuencias entonces en esa entrevista que le hicieron a él pues dentro de unos meses le podrían preguntar oiga y usted estaría dispuesto a hacer eutanasia y si dices que no pues lo mismo pues contratan a otro anestesiólogo ¿no? entonces es una preocupación grande y yo creo que tenemos que luchar desde los colegios de médicos para que si hay objeción y yo creo que además que va a haber objeción masiva yo creo que va a haber mucha objeción es verdad que no va a ser una cosa universal entre otras cosas porque hay médicos yo que sé si yo tengo un hermano que es dermatólogo bueno que pueda objetar un poco pero que esto no le va a afectar ¿no? entonces claro pero bueno en alguna especialidad si afecta mucho yo creo que si va a haber objeción pero que es verdad que puede haber miedo aquí en Madrid hay muchos médicos que renovan los contratos cada seis meses entonces bueno si haces objeción pues lo mismo luego no te renuevan ¿no? el registro tendría que ser a la inversa eso es verdad porque la ley te obliga a ir contra el código deontológico entonces si hay algún médico que esté dispuesto a hacer eso sería el que se tendría que significar muy bien muy bien bueno pues muchas gracias a los tres ¿no? por vuestra participación y bueno que se ha visto el compromiso constante en la defensa de la vida ¿no? y ya para finalizar quería animar a todos los asistentes que han sido bastantes a que nos comprometamos todos a dar esta batalla ¿no? porque yo creo que en esto se juega el futuro de la sociedad y bueno y luego también terminar con un mensaje de esperanza ¿no? que estaba pensando ahora que confío en que en algunas comunidades autónomas pues ¿no? como Madrid al estar la sanidad pues distribuida a través de las comunidades autónomas pues que entorpezcan la aplicación de la ley ¿no? que también espero que la cuestión sea elevada al tribunal constitucional que sigamos el ejemplo de Portugal y que tratemos por todos los medios de respetar y proteger el derecho a la objeción de conciencia ¿no? lo que estabais diciendo ahora por parte de todos los profesionales médicos y bueno pues muchísimas gracias a todos y buenas noches buenas noches gracias adiós chao buenas noches gracias gracias a vosotros adiós gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros